Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Sobremesa, perdonen que estoy entrando con cinco minutitos de retraso, pero bueno, ya estoy acá. Ya vi que había gente que estaba escribiendo del otro lado, pero bueno, tuvimos que volver a armar este cuento. A ver, les cuento varias cosas. Una, me mudé ayer, entre ayer y hoy, así que ustedes ni se imaginan el desastre de vida que tenemos en este momento. Silvia y yo, es una historia larga, pero no quería faltar a esto. Así que si llegan a ver algún problema técnico, es porque yo tengo toda la conexión hecha a través de mi celular. No tengo Wi-Fi todavía porque no he venido a la compañía a conectarme Wi-Fi a mi casa nueva. Y si llegan a ver qué pasa alguien por detrás, etcétera, es porque estoy en un sitio mudándome y hay gente ayudándome a sacar cajas y eso. Pero eso muestra que yo no les iba a fallar a ustedes por nada del mundo. Casi, casi no he logrado hacer este live, pero aquí estamos. Miren, como yo les comenté, a los que lo saben, que lo comenté a través de mis redes de Instagram fundamentalmente, yo quiero que cada live de esto sea de alguna manera una especie de clase. Y la clase de hoy va a ser como lo más básico del mundo de las fermentaciones, pero que es uno de los temas más bellos que ustedes se pueden imaginar que hay en este momento. Déjenme un momentito que tengo que buscar un documento que tengo abierto siempre para poder hacer eso. Perfecto. Aquí lo estoy abriendo para poder hablar bien con ustedes. Un segundo porque de eso depende que lo podamos hacer bien. Ok. ¿Cuál es el cuento acá? Hoy en día está como muy de moda todo el tema de las fermentaciones. Inclusive se puso súper de moda a raíz de la cuarentena del COVID porque está todo el mundo con el tema de las masas madres, etcétera. Y en el fondo las fermentaciones han estado siempre presentes. Yo les quiero hablar un poco de cómo hacerlas más básicas, que son las lactofermentaciones, qué ventajas tienen, por qué hacerlas, etcétera. Como todas las veces, la mecánica que vamos a hacer acá es la de siempre. Yo tengo a un equipo de producción en este momento que siempre me está mandando algunos mensajes por WhatsApp. Vamos a ver cómo funciona eso porque como les dije, yo estoy compartiendo la conexión del celular con la de la computadora para poder hacer esto, aunque por lo visto está funcionando bastante bien. Y de vez en cuando yo voy a estar contestando en la medida de lo posible algunas de sus preguntas. Ok. Obviamente no todas porque la velocidad está superior a la de la hora que yo tengo para contarles un cuento tan lindo y tan largo como el de las fermentaciones. ¿Vale? Bien. Cuando nosotros hablamos de fermentaciones, en el fondo lo que estamos hablando es de lo que sucede en términos microbiológicos. Lo que son levaduras, bacterias y hongos que actúan sobre elementos biológicos. Generalmente es glucosa. Generalmente son los azúcares presentes, por ejemplo, en los vegetales. No necesariamente es lo único, pero es lo más común. Y en ese proceso de, digamos, de comerse, esas glucosas producen otras cosas. Eso ustedes lo han vivido cada vez que se toman una copa de vino. Es decir, unos azúcares presentes en una uva son trabajados, comidos, vamos a decirlo así, por unas levaduras que son naturales. Y en el proceso se generan dos cosas. Mientras la levadura se está comiendo ese azúcar porque ella la necesita para vivir. Es su alimento. Ella nos regala a nosotros dos cosas. Alcohol por un lado y gas por el otro. Ese proceso de fermentación tan precioso en donde una levadura consume glucosa y la convierte en gas y en alcohol, la humanidad lo ha usado para hacer vino, que en este caso se queda solo con el alcohol y el gas lo deja ir. O lo ha usado para hacer pan, que en ese caso se queda solo con el gas y el alcohol se desaparece en el proceso de cocción en el horno. Y en algunos casos nos hemos quedado con ambos, como en el caso de la champaña. Ahí se entiende perfectamente la importancia que tiene esto. Pero aquí no vamos a hablar del proceso de fermentación que producen las levaduras, sino las bacterias. ¿Ok? Bien, como les comenté yo, van a haber movimientos de personas, así como acaban de pensar que pasó Silvia, y es porque estamos sacando cajas aquí. Y por cierto, recen por mí y deseenme un lindo futuro en esta nueva casa porque ya les contaré por qué nos estamos mudando, pero es para bien. Ok. La fermentación siempre fue un acto espontáneo. Es decir, hasta hace muy poco la humanidad logró controlar esos procesos de fermentación. Por lo tanto, era una cosa que uno decía, wow, ¿qué pasó acá? Yo tenía un jugo de uva y de repente empezó a hervir solo. Yo tenía una harina con, digamos, con agua y hice una masa y se me quedó abandonada y mira, empezó a crecer. Era una forma espontánea, lo que pasaba ahí. Y de hecho, la palabra fermentación como tal viene del latín fervere y fervere es hervir. Es decir, la palabra fermentación viene del hecho de que alguien vio hervir cosas de manera natural y no entendía por qué estaban hirviendo. Como les decía yo, acá vamos a hablar de una muy particular y al final les voy a explicar cómo hacer un plato maravilloso que es el sauerkraut, el repollo agrio, que es la fermentación láctica. ¿Ok? Y en particular la fermentación láctica de vegetales. ¿Ok? Perfecto. Dicho esto, esta primera parte, les quiero explicar primero qué es una fermentación láctica. Dentro de todo el mundo bacterial que hay, hay una bacteria maravillosa y bendita, o varias bacterias, porque no es una sola, que se llaman los lactobacilos. ¿Ok? Créanme, están ahí. Es cierto que hasta que Pasteur, a finales del siglo XIX, no descubrió que existían este mundo microbiológico, todo esto era como, wow, sucedió de manera natural. Pero sucedía y la humanidad lo supo hacer. Cuando es esa bacteria en particular, el lactobacilos, el que actúa sobre la glucosa, por ejemplo, de los vegetales, o sobre los azúcares de la leche, que es el caso del yogur, que es muy clásico, ella, en ese proceso, en vez de producir alcohol y gas, produce ácido láctico y gas. ¿Ok? Es distinta, es otra fermentación. Así como hay otras bacterias que en lugar de producir alcohol y gas, se alimentan de los alcoholes y producen ácido acético, que son las que hacen vinagre. Vieron que hay distintas bacterias. Aquí nos vamos a quedar solo en unas, que son los lactobacilos. Un conjunto de varias decenas de bacterias, pero todas dentro de los que son lactobacilos. Y que, recuerden lo que les acabo de decir, comen azúcar y la convierten en gas y la convierten en lo que nos importa a nosotros, que es ácido láctico. ¿Ok? Eso es muy, muy, muy importante, lo que les acabo de decir, pero sumamente importante. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que da la casualidad y la bendición que ese ácido láctico, que es ácido, 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 por eso se llama ácido láctico, es un bioconservante poderosísimo. ¿Qué significa eso? Que lo que es, cuando se produce ácido láctico, casi todos los, las bacterias que son patógenas para nosotros. Muchas de las que nosotros detestamos porque nos hacen daño, no sobreviven con ese ácido. Por eso, el ácido láctico, producto de la fermentación láctica, se considera un biopreservante. Es decir, un elemento de origen biológico que tiene una capacidad enorme de preservación, de conservación de los alimentos, porque no permite que ahí crezcan otro tipo de bacterias. Vayan agarrando un papel y un lápiz porque este tema es un poco más duro que los de los sábados pasados y de algunos detallitos de repente está bueno que lo vayan viendo. Perfecto. Estamos claros acá, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos una bacteria que come azúcar, que produce un ácido bendito que se llama ácido láctico y que además ese ácido láctico tiene la característica de que no permite que crezcan patógenos en él y por lo tanto lo que está dentro de ese ácido se conserva muy bien. Es un gran conservante. Suena raro, ¿verdad? Pero díganme una cosa. ¿Han comido pepinillos? De esos que uno corta y le pone a las hamburguesas. Probablemente sí. ¿Han comido alguna vez aceitunas? Que es el fruto del olivo que si yo se lo arrancara a la mata se poderiría como cualquier fruto, pero que uno lo puede mantener eternamente casi si está bien conservado. Es decir, la aceituna. Probablemente sí. ¿Han comido, en este caso no es un vegetal, pero también es una fermentación de este tipo, han comido alguna vez salami, que tiene como una acidez muy particular de todas las, digamos, todo lo que es, de todas las chacuterías es el que tiene acidez. Seguramente sí han comido yogur, pero sigamos con el mundo de los vegetales. Han comido tabaquitos árabes. Piensen en lo siguiente, el tabaquito árabe se hace en hoja de uva, en hoja de parra. Esa hoja solamente se da un ratito después de la cosecha, después se pone en otoño, se va poniendo marrón, se va secando y se cae completamente. Pero la humanidad se las arregló para agarrar esa hoja y conservarla por el resto del año para después hacer los famosos tabaquitos árabes. ¿Verdad que los han probado en algún momento? Todas esas cosas que yo les he dicho son fermentación láctica, maneras que logró la humanidad para conservar. Y de hecho, en Asia, si ustedes conocen algo de la cocina asiática, existe un repollo conservado, picante, maravilloso en Corea, que se llama kimchi. Y si ustedes conocen la cocina alemana, existe el famoso sauerkraut, repollo agrio. Bueno, todo eso y muchísimas cosas más que estoy seguro que ustedes han comido pasaron primero por un proceso de fermentación. Es decir, a uno le parece ajena el mundo de la fermentación, pero créanme ustedes que es más cotidiana y más longeva en términos de tiempo en la humanidad de lo que ustedes se pueden imaginar. La humanidad hace muchos años descubrió cómo lactofermentar. Yo les voy a enseñar hoy. No se preocupen, lo que pasa es que necesitamos algo básico de marco teórico para que nos vayamos entendiendo. Déjenme ver un segundo si los chicos de producción me han mandado alguna... Sí, me han mandado algunas preguntas. Así que déjenme leer algunas aquí, ¿ok? Zulmar Reyes me dice, gracias Zulmar por tu fidelidad, enseñanos a hacer mostaza casera. Buena, ¿verdad? Oye, vamos a hacer eso, pues. Te la compro, Zulmar. La semana que viene, el sábado que viene, en el conversatorio que viene. Producción, recuerden ustedes que están en otra casa. Les enseño a hacer mostaza y seguramente alguna otra cosa. Y sus usos y cómo lo podemos hacer. Me gustó porque a mí me gusta hacer mucha mostaza. ¿Ok? Acuérdense una cosa, hay algunos de ustedes que llegaron un poquito tarde porque tuve el problema este que tuve que cambiarme y no pude arrancar el otro video. Acuérdense que esto queda grabado. Si les llega tarde por problemas de conexión, que a veces la gente tiene problemas de conexión, ¿dónde está? Esto queda grabado. Ahorita está en vivo porque es una nota, porque estamos interactuando. Yo voy viendo aquí a un lado como se van pasando todos los mensajes de ustedes y me da como nota. Me da otra vibra, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Laura Pedraza me dice que el uso en fermentación, los instantáneos que vienen en suavecito y los compro, todos los que me puedo traer desde Alemania, cuando voy, me duran muchísimo. Bueno, porque eso, Laura, lo llaman starter, iniciadores. Es decir, una vez que Pasteur logró descubrir que eran unos bichitos chiquititos los que lo lograban, el mundo microbiológico, también los laboratorios logran tenerlos en estado como de hibernación, igual que como cuando uno compra levadura y ayuda mucho tener un starter, por ejemplo, para hacer kombucha, es maravilloso tener un starter. Angélica Guarenas, o no sé si es que es desde Guarenas o es su apellido, que es miembro desde hace un mes, por cierto, gracias a Angélica. Me dice, justamente hoy le contaba el proceso de fermentación a mi sobrino de 12 años para que entendiera. Chévere cómo se hace el pan, la cerveza, etcétera. Andrea Costa nos dice, nos estás dando un paseo por la bioquímica, la teología y la gastronomía. Mira qué fino, Sumo, para allá hoy. De hecho, eso es lo que estoy haciendo. Felipe Franco me dice, hola Sumo, gracias por tu contenido. Me gustaría que explicaras cómo hacer un buen pollo al curry. Ok, ¿quién regaña, Luis? Yo o ustedes. Luis, Felipe, mi programa de la semana antepasada fue pollo al curry. ¿Qué significa eso? Que tienen que entrar a mi canal y ver todo el montón de videos que están grabados y háganme el honor de ver los que están viejitos, porque yo no quiero que yo grabe una cosa de eso y quede por ahí guardada y ya olvidada. Así que, Luis, si te metiste hace poco a mi canal, ya ahora fuera de broma, créeme que el pollo al curry fue grabado y fue muy exitoso, además, ese pollo al curry. Olivia Josefina Marcano Ramos me dice que la chicha indina es un ejemplo típico de fermentación. Eso es muy correcto. Entonces, ahí se involucra en otro tipo de fermentaciones y no solamente lácticas. Allá hay fermentación alcohólica, por eso la gente se emborracha cuando toma las chichas de maíz, que son una forma clásica de lograr alcoholes. Y Gabriela Gascón, y con esto paro hasta aquí. Por favor, producción, no me manden ni una pregunta más por un ratito. Dice, hola, buenas tardes, Sumito, saludos de Caracas. Yo estoy tomando el agua de kefir de piña y tengo mis honguitos y bien chévere. Perfecto. Y el kefir también, efectivamente, es otra forma de fermentación también muy clásica. Hay muchas formas de fermentación. Sigamos con esta. Lactofermentación. Les prometo que vamos a hacer juntos, vamos a hacer el paso a paso de cómo hacer un sauerkraut. ¿Ok? Sigo yo con mi clase, muchachones. Ok, este proceso, esto es muy, muy, muy importante lo que les voy a decir. De hecho, se considera una predigestión. Nosotros aquí en el estómago, en la guata, como dicen los chilenos, tenemos un montón de bacterias. Muchas de ellas son lactobacilos. Y de alguna manera, cuando nosotros comemos algo que ya fue fermentado, insisto, como los pepinillos, como las aceitunas, no es que es magia, no es que... Una vez que uno se come algo que ya fue fermentado, se considera una forma de predigestión. Uno logró hacer afuera parte de lo que tenía que haber hecho el estómago. Por lo tanto, y esto es muy importante, buena parte de los gases que se van a producir aquí, se produjeron aquí afuera. En ese proceso de fermentación, recuerden lo que les dije. Es una fermentación que produce gas y ácido láctico. Pero lo más importante acá, lo más importante, nosotros tenemos a nivel de bacterias en nuestro... Bueno, no solamente en el estómago, en nuestro cuerpo, más bacterias que células en el cuerpo. Imagínense lo que les estoy diciendo. Entonces, mantener sana esa bacteria, que es lo que se llama la microbiota, es absolutamente fundamental para la vida. Eso se ha entendido mucho recientemente. Antiguamente uno creía que el sistema intestinal, gástrico, etcétera, era simplemente para recoger nutrientes y sacar lo que tenía que salir. Hoy en día nos hemos dado cuenta que es prácticamente la vida, porque allá hay un mundo de bacterias que está permanentemente fermentando todo lo que tú estás comiendo y decidiendo qué va a pasar a través del intestino delgado. Eso se llama la microbiota y hoy en día ya se entiende que hay relación con muchas enfermedades cerebrales, tienen que ver con la salud de la microbiota, el sistema inmunológico tiene que ver con la microbiota. De ahí que es sumamente importante entender que hay que comer fermentados, porque los fermentados son algo que le gusta a nuestra microbiota. Entonces, es un proceso de predigestión. Acuérdense lo que les acabo de decir. No necesariamente solamente de azúcares y de glucosa. Bien, dicho esto, que llevamos 15 minutos, vamos a empezar a ver cómo hacer un lácteos fermentado, ¿de acuerdo? De vegetales, insisto. Este mundo de las fermentaciones tiene mucho camino que recorrer. Quizás el que yo les estoy explicando en este momento es claramente el más facilito si uno tiene cuidado. Aquí empieza lo precioso. ¿De dónde saco esa bacteria? Porque es verdad que una muchacha ahorita que me dijo que las compraba en Alemania, bueno, las compraba, pero usted, que me está escuchando en este momento desde el Junquito, que fue el último mensaje que me llegó, desde Pampatar, estoy hablando de dos lugares de Venezuela, desde Guatemala, que me está diciendo Laura acá, que está en este momento, ¿de dónde saco yo esas bacterias? Nosotros que estamos en estos lugares. Pues resulta que esas bacterias están ahí todo el tiempo pegaditas a los vegetales, todo el tiempo. Usted compra una zanahoria, tiene la bacteria y otras, otras que tampoco quisiéramos. Por eso las cosas se pudren, se dañan o pueden terminar siendo tóxicas. Usted compró un rábano, una cebolla, un ajo, un pepino, ahí la tiene, aunque lo lave muy lavado, esa bacteria está ahí y está ahí haciendo lo suyo, consumiendo, ¿ok? Por lo tanto, y aquí viene el punto más importante, Dios, porque esto es una cosa como de Dios, decidió que a esa bacteria le gustaba vivir en medio salado, o no es que le gustaba, no se muere en un medio salado, pero muchas de las que nos hacen daño no les gusta vivir en el medio salado. Impresionante lo que les acabo de decir. ¿Qué significa esto? Que si yo meto un vegetal en agua con sal, o en un medio con mucha sal, logro que esa bacteria, que es la que yo quiero, sobreviva y las demás dejen de reproducirse y no les gusta ese lugar. Es decir, logro un medio que de alguna manera filtre, por llamarlo de alguna manera, aquella que nosotros queremos. Impresionante. Ya vamos entonces entendiendo. Miren, cuando uno compra un vegetal, de hecho, por cada, digamos, lactobacillus, que es el que estamos queriendo nosotros, hay 10 bacterias de otro tipo. 10 a 1. Es decir, nuestro lactobacillus es el minoritario. Pero llega un momento que es el único que queda ahí. Ok, vamos a ver una forma de fermentación increíblemente básica, que es cuando metemos algo en agua salada, como yo les dije. Y entonces vamos a ver métodos higiénicos para evitar que esto salga mal. Pero primero empecemos por el agua. Si usted agarra agua con 2% de sal, que es una salinidad que ya se ha estudiado, que le gusta mucho a esta bacteria, pero no le gusta a las demás. 2%, máximo 3% de sal. ¿Qué significa eso? 20 a 30 gramos de sal por cada litro de agua. 20 a 30 gramos de sal por cada litro de agua. Piense que una cucharada de las de tomar sopa, de las normales, de las que hay por ahí de tomar sopa, raza, pesa unos 10 gramos aproximadamente. Entonces, ¿qué les acabo de decir? De 2 a 3 cucharadas de sal en polvo, raza, por litro de agua, es como vamos a empezar nosotros nuestro proceso. Es un agua bastante salada. Cuando ustedes le ponen un 2% o un 3% de sal, sabe que hace como agua de mar, bastante salada. Entonces resulta que yo tengo un frasco. Dentro del frasco pongo agua salada. Agua al 2 o 3% de sal, insisto en eso. Si lo hacen por debajo del 2% de sal, lo que puede pasar es que otras bacterias que yo quería que no sobrevivieran, sobreviven, las malas. Si lo ponen muy por arriba del 3% de sal, lo que puede pasar es que hasta el mismo lactobacillus le vaya mal o el producto final quede un poco salado. 2 a 3% de sal. Se van a acordar de eso, ¿verdad? Dos cucharadas razas de sal aproximadamente, idealmente si ustedes tienen una balanza, por litro de agua. Perfecto. ¿Qué pasa si yo en esa agua salada, meto ahora un vegetal, un ajo, un trozo de cebolla, un pepinillo cortado en dos o en ruedas, meto un rábano entero o no, no importa que esté, no es que el vegetal tiene que estar cortado sí o sí. Meto ajíes que quedan demasiado buenos, pero maravilloso. De hecho, ustedes que han probado tantos picantes por ahí como el ciriracha de Asia o el tabasco, que es una marca comercial, todos por lactofermentación. Pero bueno, me fui de nuevo. Ustedes ponen esta agua salada, el vegetal que quieran poner. Los pueden mezclar inclusivo. ¿De acuerdo? Bueno, inicialmente, en esa agua salada con el vegetal adentro hay distintas bacterias, pero como el agua estaba al 2 o al 3% de sal, acuérdense lo que les estoy diciendo, las bacterias que yo no quiero, y muchas de las muy peligrosas inclusive, pero increíble, o sea, como salmonella, estafilococos, etcétera, calisteria, empiezan a decir, claro, después vamos a hablar de condiciones de higiene, o sea, lo que entra ahí tiene que estar hecho con condiciones higiénicas. Pero primero la teoría. Ese vegetal que yo metí en agua con sal al 2% tiene muchas bacterias. Muchas de las bacterias dicen, ¡ay, qué espacio tan horrible! ¿Pero por qué a mí me metieron a vivir en este lugar lleno de sal? Y dejan de reproducirse, no les gusta el lugar, y van muriendo. ¿Ok? La que yo quiero, que es lactobacilo, dice, ¡guau! Me metieron en agua salada, ¡qué rico! Es la única que se va reproduciendo y va quedando. Impresionante. Al final, ¿qué pasa? Llega un momento que yo tengo un agua salada con un vegetal y solo un tipo de bacteria que ha sobrevivido, que es el lactobacilo. ¿Qué empieza a ser ese lactobacilo? Empieza a comer. ¿Qué empieza a comer? Los azúcares de ese vegetal. Empieza a comer todos los azúcares de ese vegetal. Todo el dulzor que pueda aportar ese vegetal, así sea una cebolla, un ajo o una zanahoria, obvio que un mango sería dulce de verdad. ¿Qué empieza a pasar cuando el lactobacilo se empieza a comer los azúcares de ese vegetal? Los empieza a transformar y los empieza a transformar en gas, muy importante, ahorita vamos a ver qué va a pasar con ese gas, y en ácido láctico. Al final, viene la magia. Llega un momento que uno probaba el agua y era agua salada y de repente es un agua ácida, ácida, ácida como el vinagre. Y uno dice, ¿en qué momento esta agua salada se convirtió en agua avinagrada? se convirtió en agua vinagrada porque todos los azúcares de los vegetales que estaban ahí se fueron transformando en un ácido láctico. Como les dije al principio de esta clase, el ácido láctico es un biopreservante y por lo tanto el vegetal queda en un medio en donde no se va a dañar y se conserva. Espectacular. Espectacular. Así como se los acabo de explicar, no se imaginan lo espectacular que es. Perfecto. Pero las cosas pueden salir mal. Yo sé que pueden salir mal. Hay una muy delgada línea entre lo fermentado y lo podrido. ¿Cómo evitar que esto se me dañe? ¿Cómo evitar que esto se pudre? Perfecto. Esa es la parte que viene ahora. Vamos a ver por si acaso un muchacho me mandaron otros mensajes. ¿Qué me mandaron? Voy leyendo algunos otros mensajes que me mandaba el equipo de producción. Dixon Figueroa me dice saludos cordiales eres mi referencia a la cocina venezolana y un gran abrazo desde San Luis, Argentina. Muy que chévere. Yo amo ese país obviamente porque grabé mi programa gourmet por años por una década en Argentina. Pan y Hilar desde el Junquito el Junquito para lo que se están conectando es una zona cercana a Caracas la capital de Venezuela pero es montañosa zona fría. Me dice he dejado de comer ensaladas por miedo a las bacterias aunque aunque tome todas las medidas sanitarias para probarles algún consejo dejar de comer vegetales es el peor consejo o sea lo peor que puedes hacer si le tienes miedo a las bacterias bueno efectivamente hay algunas que pueden ser muy 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 dañinas pero lo limpias un poquitico de cloro en el agua y limpias bien tus vegetales al final es un tema de asepsia pero lo peor que puedes hacer en la vida es dejar de comer vegetales por Dios así que Fanny a quitarse un poco el miedo y a simplemente limpiar un poco más los vegetales para que se te quite un poco el miedo ojo este proceso de lactofermentación que encurte los vegetales eso sí ahí sí es verdad que no hay nada malo que pueda crecer si lo hacemos bien Angélica Borenas me dice su mito mi apellido es Guarenas y soy venezolana es que yo había comentado hace poco que no sabía si ella era de Guarenas o no pero vive en Santiago de Chile Sara HQ79 me dice ahora sumo sirve cualquier tipo de sal o recomiendas alguna oye esa es una buena pregunta Sara sale sal la gente tiene ahorita como una fantasía con la sal muchachos toda la sal que ustedes hayan visto en cualquier lugar de la tierra es cloruro de sodio toda toda se produjo en el mar y toda se depositó en la tierra si la consiguen en unas minas de tierra porque alguna vez el mar estuvo ahí es decir o está en una mina de sal como en Zipaquira perdón en Colombia porque alguna vez el mar estuvo en ese lugar y dio ese montonón de sal o está diluida en el agua porque ahí es donde está esa sal pero toda es en SL toda es cloruro de sodio ustedes me dirán ah bueno si toda es cloruro de sodio entonces porque alguna es rosada como la del Himalaya porque tiene basurita la sal es blanca y si tiene otro colorcito va a tener basurita en el buen sentido puede tener minerales de hierro minerales que se depositaron en esa montaña junto con la sal etcétera que obviamente le podrían dar un cierto tono y algún tipo de sabor pero toda la sal es sal de mar y a uno le están vendiendo mucho cuento con el cuento de la sal para cobrársela bien cara ojo otra cosa la sal aromatizada eso si estamos de acuerdo que es otro cuento ok que alguien agarre la sal y le ponga ahumado o le ponga otra cosa pero eso es que interviniste el cloruro de sodio pero todo es de mar muchachos toda agua toda sal es de mar sal comestible N-A-C-L ok Michelle Millán me dice la recomendada es sal sin yodo porque el yodo pone turía de la salmuera Michelle tú sabes que eso lo dicen mucho los libros pero yo hago muchísimo fermentado todos los días de hecho hago fermentado y la sal que yo uso es sal comercial yodada y la verdad que nunca me he puesto turbia en una salmuera siento que hay un poco de fantasía con el cuento de la sal yodada efectivamente lo dicen mucho porque el yodo es un inhibidor natural de bacterias entonces hay el peligro de que el yodo baje el proceso de fermentación probablemente si se está poniendo turbia es porque por un proceso de recontaminación del que vamos a hablar un poquito más adelante y finalmente por este momento M. Cecilia Ramírez me dice sumo yo he fermentado repollo y queda como crujiente el que se compra en el súper es blandito tiene alguna cocción muy probablemente muy probablemente el repollo no es que queda totalmente crujiente pero efectivamente hoy en día en el mundo de los supermercados nos hemos ido alejando lamentablemente de ácidos lácticos usan químicos procesos de cocción y de pasteurización para que sea todo un poco más rápido perfecto mis niños sigo acá ok con mi cuento listo tengo el vegetal metido dentro del agua salada al 2% ya entendimos que eso hizo que se paran un montón de bacterias patógenas quedó solo una maravillosa el lactobacilo el lactobacilo lentamente fue convirtiendo los azúcares de los vegetales en ácido láctico ese medio líquido de repente sabe a ácido y ahí está el vegetal en conservación porque ese ácido es un bioperservante pero las cosas pueden salir mal ¿qué cosa puede salir mal? uno que no esté muy muy limpio el vegetal cuando lo meto ahí puede ser es decir que haya demasiadas bacterias adicionales y al final algunas si terminen prosperando etcétera es decir se necesita sepsia ¿qué cosa puede salir mal ahí? que usted no esté limpio es decir se necesitan manos limpias es decir el deber ser ¿qué otra cosa puede salir mal acá? que el frasco donde se está haciendo eso no está totalmente limpio tiene hongos tiene levaduras tiene otras bacterias entonces el primer ¿qué otra cosa puede pasar ahí? que el agua lo sacó del grifo y lamentablemente el agua venía hiper contaminada algas, hongos cualquier cosa otras bacterias etcétera entonces hay un primer punto acá que es básico que es ser limpio o sea digamos el frasco tiene que estar limpio no es que tiene que ser nuevo pero limpio el lugar donde se manipuló tiene que estar limpio las manos tienen que estar limpias usar un tapabocas que por cierto hablando de tapabocas ahorita con el COVID ha habido varios que me dejan mensajes en el YouTube diciendo que ¿por qué yo estoy haciendo las recetas en el canal YouTube sin tapabocas? oye no tengo tapabocas ¿ustedes se imaginan yo haciendo en el canal YouTube toda una clase de las del canal YouTube diciéndole bueno entonces ustedes agorren no estoy haciendo mi canal solito en mi casa y es obvio que no lo voy a hacer con tapabocas porque si no no tiene sentido una receta en el canal YouTube contestaba por cierto esa pregunta que me habían hecho con recurrencia pero a lo que iba mucha sepsia para trabajar bien un fermento mucha sepsia limpieza del vegetal etcétera eso es lo básico eso es el deber ser eso no se lo tengo ni que decir eso tiene que ser así pero lo otro que puede salir mal muy mal de hecho es que el vegetal flote tú metes repollo dentro del agua metes pepino dentro del agua metes hasta cebolla cortada en trocito metes ají dulce dentro del agua y esa déjenme cambiarme un poquito de posición porque tengo ven ese rayo de luz es que cambió la luz del exterior ok ok insisto estoy en mi casa mudándome esto es un desastre a lo que iba yo muchacho el vegetal en vez de quedar dentro del agua flota y hay partes de él que están por arriba de la línea de flotación esa parte que está por arriba de la línea de flotación toca oxígeno toca aire y ahí se pueden estar depositando levaduras otras bacterias otros microbios y de paso con algo que les encanta que es el oxígeno el lactobacillus de paso este que no me gusta a mí no le gusta el oxígeno está dentro del está ahí en el agua se acuerdan con el vegetal debajo del agua es decir es un proceso anaeróbico entonces uno de los grandes errores que pasan cuando se hacen fermentaciones es que los vegetales que tú tienes flotan y terminan tocando la superficie y entrando en contacto con oxígeno por lo tanto la siguiente regla es que todos los vegetales tienen que estar por debajo es decir hundidos dentro del líquido entonces normalmente un frasco de fermentación es un frasco que te venden ya lo vamos a ver si no te lo vendieran con unas especies de ruedas de porcelana generalmente que uno les pone encima de los vegetales para que los mantenga por peso hundido un buen truco para lograr hacer esto es agarrar una bolsa de estas así digamos que tienen como cerrecito mágico no quiero dar la marca pero ustedes saben a lo que me entiendo o bueno inclusive una bolsa a la que le pudieran hacer un nudo a la que adentro le ponen agua con sal agua al 2% de sal igual con la misma salinidad una balanza y ven cuánta si le van a poner una taza de agua que son 250 cc pues miden ahí el 2% de sal que debe ser 5 gramos de sal entonces y meten imagínense el frasco de boca ancha adentro está el agua salada con los vegetales adentro y meten esta bolsa llena de agua salada por la boca del frasco para que ella mantenga abajo todos los vegetales espero que me hayan entendido ustedes me dirán bueno si la bolsa está cerrada hermética con esa agua adentro para que haga peso para que ponerle sal a esa agua por si se rompe la bolsa si se rompe la bolsa lo que va a caer ahí va a ser la misma medio que yo había hecho que era agua salada entonces hay una posibilidad que es ponerle un peso directamente dentro del frasco por eso los frascos de fermentación suelen ser de boca ancha y la otra es ponerle como les digo yo una bolsa con agua pero que no flote en ningún momento muy importante la regla que les acabo de decir cuando uno a veces fermenta se da cuenta que en la superficie se empiezan a hacer como una especie de película blanca que es una colonia ya una escobie literalmente de distintos hongos levaduras bacterias que empieza a crecer porque se está dando un proceso aeróbico en presencia de oxígeno ese es uno de los que hay que cuidar perfecto ¿cómo saber cuando ya está listo? buen punto no metí zanahoria con hojitas de laurel métanle también hierbas que le quedan mucho aroma ya vamos a dar una terreceta pero meten zanahoria rábano hojitas de laurel un poquito de pimienta en agua el 2% de sal le meten peso para que nada de eso flote y empieza el proceso de fermentación ¿cómo saber que está listo? miren mis niños está listo cuando el agua se pone súper avinagrada ojalá cuando ustedes lo estén haciendo consigan un pHímetro que es un aparato para medir pH es decir acidez no solo acidez alcalinidad y acidez del agua en algunos países en las farmacias venden de hecho unas cintitas para medir pH bueno cuando el pH del líquido llega a 4.8 4.5 es decir acidez ya uno sabe que eso ya está listo ya hay suficiente acidez en el medio y suficiente ácido láctico si no tienen un pHímetro aprueba y error aprueba y error ¿cómo va a estar el dedo? bueno primero nadie metería un dedo pero está la cuchara limpia etcétera acéptico hasta que usted siente que tiene acidez pero el tiempo de fermentación va a ser muy variable porque va a depender entre otras cosas de la temperatura a la que esté el medio es decir esta bacteria le encanta crecer en temperaturas entre 20 y 30 grados pero a veces resulta que la temperatura está por debajo de 20 grados o está demasiado caliente el ambiente promedio y por lo tanto pueden variar los tiempos de fermentación de ahí que la sepsia de nuevo es muy importante porque si tarda mucho en fermentar porque las temperaturas están por debajo de 20 grados por lo tanto tarda más en darse el crecimiento de la colonia de bacterias y de fermentar mi vegetal lo que puede terminar pasando es que le dé chance a otras de crecer etcétera llevamos solo dos reglas agua con 2% de sal vegetales que estén siempre por debajo de la línea de flotación pero donde tres reglas mucha limpieza pero ahora viene un problema yo les dije que eso botaba ácido láctico y gas ¿se acuerdan? muy bien créanme que es tanto gas el que se da en ese proceso de fermentación que si ustedes tapan esto con una tapa hermética una botella de vidrio podría explotar la botella de vidrio por lo tanto los procesos de fermentación láctica son procesos en que tú quieres que escape el gas pero que nada entre de nuevo ahí se pone la cosa como difícil ¿cómo logro que salga el gas pero que no entre nada de nuevo? porque para mí sería fatal que ya yo logre que no crecieran las bacterias patógenas que me quede solo el lactobacilo que el medio esté perfectamente inocuo en un medio anaeróbico y que de paso todo está perfecto y de repente se mete aire con todo lo que hay normalmente en ese aire o una mosca se paró adentro etcétera por lo tanto el siguiente punto importante en el mundo de las fermentaciones es asegurarse de que el gas salga y no entre bueno profesionalmente existen válvulas para lograrlo todo el que haya hecho cerveza sabe de lo que estoy hablando porque venden unas valvulitas que se llaman en inglés le dicen airlock o sea trancador de aire los airlock son sifones piensen en un sifón como el de los water un sifón que tiene un poquitico de agua por lo tanto permite la salida de gas pero no permite que nada entre de regreso valen nada o sea lo que pasa que no en todos los países lo venden pero estoy hablando de algo baratísimo algo que nunca pasa de 5 dólares los famosos airlock hay otra posibilidad un poco más doméstica pero funciona y es que ustedes a la boca del frasco le pongan un globo de los de piñata de los de fiesta de los de cumpleaños sellando completamente la parte superior que es lo que logran con eso que se va produciendo gas ustedes van viendo que se va inflando un poco el globo les da una medida de que hay producción de gas pero luego simplemente la parte que está sellando la boca del frasco ustedes apenas la abren un poquitico así para que salga el gas y vuelven a cerrar rápidamente para evitar que haya un ingreso de nuevo de algo ahí hay unas tapas que venden en algunos lugares de venta de productos para fermentación que hacen algo muy parecido la tapa es hermética pero tiene un pezón en el medio que cuando uno le hace así al pezóncito abre apenas un poco deja salir el gas y luego se vuelve a sellar es otra posibilidad también que pueden hacer y la más incómoda de todo es un frasco con tapa que todos los días hay que estar pendiente de hacerle así para que salga el gas y volverlo a cerrar insisto mucha producción de gas al punto que podría explotar una botella de vidrio si estuviera herméticamente sellada va a haber un momento en que ya no va a haber producción de gas porque ya pasan dos cosas por un lado el lactobacilo ya consumió todos los azúperes ya no tiene más nada que producir y por otro lado esto es una gran ironía se forma un medio tan ácido producto de la de la fermentación del lactobacilo que es tanto ácido láctico que hasta el mismo no puede sobrevivir insisto el ácido láctico no deja que crezcan otras bacterias y por lo tanto es un gran conservante bien estamos chévere aquí estamos súper bien de tiempo 40 minutos déjenme ver otro tema y les voy a dar dos recetas muy sencillas para que las hagan en casa que valen la pena de verdad una es cómo agarrar ajíes picantes y lactofermentarlos insisto les van a durar toda una vida si lo hacen bien y cómo hacer el famoso repollo agro espero que les haya gustado la clase muchachos yo soy siempre como más light durante la semana los jueves cuando estamos haciendo los programas de los jueves pero aquí me gusta ser como profesumito vuelvo a insistir me perdonan la informalidad lo que ven ahí miren es una bolsa llena de cosas vean como no era mentira me estoy mudando hoy de casa estamos vueltos locos yo estoy inclusive con la típica cara de los que se tienen dos días mudándose y de ahí la informalidad y de paso no me pusieron internet y espero que esto haya funcionado bien muchachos porque a todas estas es con el internet de mi celular que estoy grabando esto en mi computadora todo un tema de guerra vamos a leer unas ¿cómo se llama? unos detalles que hay acá unas preguntas que me han pasado ahorita Ronald Rodríguez me dice que si se pueden utilizar frutas para lactofermentar efectivamente y que es maravilloso y además es como mágico Ronald si tú revisas mi Instagram Sumitos TV y le echas una miradita para atrás en el Instagram TV yo expliqué cómo hacer vinagre de mango es lo mismo vinagre 2% de su peso en sal pero ya vamos a hablar porque es un poquito distinto como la del sour card no es en agua y al final el vinagre queda totalmente ácido como si fuera tamarindo y el líquido que botó totalmente ácido de lactofermentación cualquier fruta es lactofermentable pero no va a quedar dulce va a quedar súper ácida insisto de nuevo Yadet Siguevara me dice solo es para vegetales en el caso del pollo y la salmonella miren efectivamente es solo para vegetales se puede usar la lactofermentación en algunos procesos cárnicos como por ejemplo el salami que tiene parte de su proceso sea por lactofermentación y obviamente hay una lactofermentación proteica muy conocida no proteica en donde hay proteínas involucradas que es el yogur o el suero caroreño en donde esa acidez la da también ácido láctico pero porque está consumiendo lactosa que es una forma de azúcar aquí estamos hablando de vegetales metense en el mundo cárnico es un mundo muy complicado muy delicado las intoxicaciones en su caso pueden ser feroces aquí no hay posibilidad de intoxicación en el caso de la lactofermentación así que no nos metamos en eso Adel Sijepi me pregunta que si la fermentación se puede hacer con beringena insisto con cualquier vegetal con cualquier fruta no hay ninguna donde no se pueda hacer yo hablé de que era bien importante que todo estuviera bien aséptico es verdad que en la pasata en el programa de pasata yo enseñé a esterilizar pero aquí no se necesita ese grado de esterilización lo que se necesita es limpieza el mismo ácido láctico va a ser un factor de esterilización José Espinoza me dice enséñanos a hacer kimchi esa ya es un poco más complicada yo he hecho kimchi el kimchi es un proceso que tiene no solo lactofermentación es heterofermentativo y hay distintas cosas que suceden es como más complicado vamos a decirlo así porque parte se necesitan temperaturas muy específicas parte de una mezcla de especies que es muy propia de Corea se trabaja en dos fases ese proceso de fermentación ese está un poquito más difícil en algún momento ojalá que hagamos un 2.0 lo que estoy haciendo y de repente nos lanzamos con un kimchi Carola Castellano me dice las hortalizas como zanahoria remolachas que usamos para fermentar tienen que ser orgánicas para no tener que pelarlas para nada de hecho yo las pelo ahora que me doy cuenta porque no es que pongo la zanahoria entera bueno obviamente un rábano no lo voy a pelar pero no lo que tiene que estar es limpio pero no es que tienen que ser necesariamente orgánicos uno cuando fermenta decide si mete el pepinillo entero o si lo mete por ejemplo en ruedas o si lo mete en palitos ya depende un poco también del uso que le voy a dar yo a él Olivia Josefina Marcano Raman pregunta que si hay riesgo de botulismo en el proceso si no se siguen las normas de higiene y manipulación de alimento eso le da mucho temor el riesgo del botulismo siempre va a estar presente en la medida en que uno no sea muy cuidadoso pero en el caso de las lactofermentaciones bien extraño que suceda algo de eso muy extraño porque vuelvo a insistir inclusive las bacterias del botulismo no sobreviven en medio de ácido láctico es un problema más de latas es una condición anaeróbica que se puede dar ahí no le tengas miedo lactofermentación es una de las técnicas más seguras que pueda haber dos recetas muy sencillas una es lactofermentación con medio anoten por ahí en su cuadernito y otra es lactofermentación sin medio con medio es la que hemos hablado metida en medio de agua salada sin medio es que el agua la aporta el mismo vegetal vamos por partes lactofermentación con medio la primera la más sencilla agarran cualquier vegetal como les he dicho yo y lo meten en agua con sal se aseguran de que todo esté bien estéril al principio y se aseguran que ningún vegetal sobrepase la línea de flotación y que siempre esté tapado de manera que salga el gas y no entre de vuelta ya yo si les interesa el tema métanse ahorita en google y escriben ponen por ejemplo frasco para fermentar y ustedes mismos van a ver que inclusive domésticamente enseñan cómo hacer sifones de airlock etcétera insisto hasta con un globo de piñata ya se los dije pueden tapar y cuando se infre un poco de gases abren apenas un poquito para que salgan los gases y queden no sellados y no entre nada de vuelta de nuevo allá adentro ok a lo que voy de los mejores lactofermentados que hay son los ajíes no saben lo buenos que son entonces no es casual que haya muchos ajíes muy conocidos en el mundo insisto como tabasco sriracha y un montón de picantes conocidos en el mundo que partieron de un proceso de lactofermentación miren yo lo que hago cuando lactofermento ajíes es que agarro los ajíes picantes o no porque pueden ser también ajíes muy poco picantes como el ají dulce venezolano pero en general ajíes ají peruano etcétera lo corto en ruedas simplemente por formato para que cuando yo lo vaya a sacar el frasco y comérmelo sea más cómodo para mí y lo lavo muy bien muy muy bien lavo esos ajíes con todo y semillas pero los lavo muy bien esos ajíes bien lavados lo pongo en agua al 2% de sal 2 cucharadas razas de sal por cada litro de agua meto esos ajíes allá adentro le meto ajo dependiendo de la botella 4 o 10 dientes de ajo eso no importa agarro una cebolla blanca y la corto como en trocitos y también se la meto adentro y le meto algo de hierbitas que puede ser tomillo romero orégano yo normalmente le pongo orégano fresco una rama de orégano fresco también allá adentro orégano ¿qué más le dije? ajo cebolla y ajíes picados eso en agua al 2% de sal se aseguran de que nada flote y en el caso de los ajíes es muy probable que suceda por lo tanto hagan los dos trucos que les dije o le meten la plaquita de cerámica que las mantenga abajo o le ponen una bolsa rellena de agua preferiblemente con agua con sal por si se rompiera que también se lo meten dentro de la boca de la botella y hunde aquello y se esperan muchachos con el método que les acabo de decir miren cuando uno predigestiona así cuando uno hace esa predigestión por fermentación de los ajíes los aromas crucen pero es una cosa embriagante es de lo mejor que yo conozco en serio es un aroma que uno no se lo puede creer porque los aromas además cambian muchísimo acuérdense que yo he estado rompiendo cadenas complejas de azúcares y las estoy volviendo a través de esa predigestión en cadenas un poco más pequeñas que de tal manera que yo las puedo sentir olfativamente y gustativamente de manera distinta los aromas son otros completamente distintos háganlo que confíen en mí sin miedo agarren ajíes cebolla ajo una rama de orégano por ejemplo lo meten en agua al 2% de sal con los cuidados que yo les dije si se olvidaron de los cuidados vuelvan a ver porque este programa queda ahí miren y dependiendo de la temperatura pero si la temperatura está entre 20 y 30 grados en más o menos 4 semanas 5 semanas el medio está totalmente el ácido ácido rico además y ese es el picante más bueno que ustedes pueden tener para comerse una escaraota unos porotos como le dicen unos frijoles una carne mechada ustedes no saben lo que es abrir un frasco de eso y sacar un trozo de picante de eso acidito cortar miren me estoy babiando como un perro de lo que me gusta es demasiado bueno entonces eso es una lactofermentación que yo soy como un perrito ahora miren me babí en serio sin con medio hay otros casos en donde uno no pone el vegetal en agua con sal sino en la misma agua que el gota que es el caso del repollo agrio del famoso sour card así que en estos 14 minutos que nos quedan vamos a hablar de ese segundo caso que también es una forma de fermentación pero déjenme leer otra vez esto y nos vamos al sour card y con eso terminamos esta obra Román mira que casualidad Román Fonseca me preguntaba ¿cuál es el fermentado más sencillo? acabo de decir el de los picantitos o el de zanahoria o el de rábano cualquiera que esté en un medio metido dentro de un agua con sal Elizabeth Perdigon me dice sumito un fenómeno a tu clase todos los vegetales crudos buena pregunta muchas gracias por hacérmela efectivamente todos los vegetales crudos Zulmar Reyes nunca deja a un lado tu vena de docente no serías tú además de que eres excelente didácto muchas gracias Zulmar Daniel Bosca me dice ¿en qué video haces el vinagre de mango? mira no lo estoy diciendo yo lo están diciendo a ver mira alcanzas a leer ahí pronto viene en el canal y eso es una orden del equipo mío de producción Alejandro Jaramillo ¿pueden ser hierbas secas? pueden ser hierbas secas de hecho yo le pongo muchas veces pimientas en grano Dixon Figueroa me dice sumito mi hijo Alfonso Figueroa de 13 años quiere que le enseñe una receta de la salsa barbecue mira Dixon en el programa que acabamos de estrenar el jueves pasado yo hice una barbecue de pimentones y una mermelada de tomate que es como un inicio al final el gran tema con una barbecue como la que yo creo que quiere tu hijo es que se necesitan sabores ahumados y ahí hay que tomar la decisión si se hace con humo líquido si uno mismo ahuma los vegetales pero sí eso vendrá seguramente y Maite Pineda me dice me dice es mejor no hacer esto en invierno Maite se puede hacer en cualquier momento del año eso no efectivamente cuando el frío está muy frío en el exterior lo que pasa es que tarda mucho en hacerse el proceso de fermentación porque tarda más en crecer la bacteria pasa igual como el pan Maite tú habrás sabido que si uno hace un pan en frío tarda más en elevar que si lo haces en una cámara de fermentación que esté más o menos cercana a los 30 grados centígrados perfecto hicimos una fermentación con medio ahora la fermentación que nos toca la sour cream sin medio la misma agua que bota el repollo miren muchachos ustedes van a agarrar el repollo lo van a cortar en tiritas no se preocupen si son hiper finitas las tiritas pueden ser hasta medio gruesas porque él va a botar mucha agua y por muy gruesa que hagan la tira ella va a tender a bajar su volumen cortan en tira agarra un repollo blanco más bello todavía si fuera morado ya les voy a contar por qué pero un repollo blanco y lo van cortando rasca 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 en tira dependiendo del frasco que ustedes tengan lo lavan bien lavado o sea agarran por ejemplo una buena olla con agua y ponen ahí el repollo y lo lavan bien lavado lo secan y lo pesan ok es muy importante lo que les estoy diciendo no sé cuánto va a pesar imaginemos que pesó un kilo imaginemos bueno ahora a ese bol que tiene repollo que acaban de pesar le van a poner 2% de sal acuérdense lo que les acabo de decir ok esa que suena y espero que no sé si si llega hasta aquí es mi perra está nerviosísima imagínate me la llevé chiquitita para la casa donde vivía antes y ahora me acabo de mudar para esta no entiende nada el gato mío anoche porque si durmió todo el día pegado encima mío en la cama no entiende nada y yo estoy igual ok pero eso es otro eso es anecdótico tengo el repollo cortado limpio lo peso y le pongo 2% de sal si fue un kilo de repollo le pongo 20 gramos de sal traten de buscarse una balanza para hacerlo bien y lo pesan cuando uno a un kilo de repollo cortado le pone 20 gramos de sal uno siente que es nada en serio ya es mucho 2% de sal mezclan bien su repollo con esa sal que va a pasar y tapan con un pañito no vaya a ser que venga una mosquita y se pare ahí adentro etcétera y se olvidan de él por 15 minutos ¿qué va a pasar? en esos 15 minutos 20 minutos lo que va a pasar es que el ¿cómo se llama? la sal va a empezar a extraerle agua al repollo por ojos ustedes deben haberlo visto pasado los 15-20 minutos muchachos se lavan muy muy bien las manos o se ponen unos guantes y empiezan a amasar amasar ese repollo con sal y ustedes van a ver que le empieza a botar agua y agua y agua ustedes agarran el repollo y lo aprietan y agarran repollo y aprietan y ahí van amasando y amasando y amasando y él va a empezar a botar agua y agua y agua y agua y agua y agua y agua agua bastante salada porque ustedes le han puesto 2% de sal a su repollo espero que me hayan seguido el cuento que les estoy diciendo perfecto dicho esto agarran ese repollo y lo ponen dentro del frasco y le ponen esa agua que el mismo repollo botó por eso se llama sin medio porque el mismo líquido lo ha producido el mismo repollo y por eso se llaman fermentaciones sin medio solo repollo en esto dice uno bien bueno donde dice repollo y zanahoria quedó todavía mejor zanahoria rallada preven también si quieren pero empiecen por repollo para que aprendan y lo ponen dentro del frasco y le ponen el líquido no siempre el líquido que botó el repollo lo cubre a veces puede pasar que el repollo no tenía tanto líquido aunque el repollo tiene mucho y no lo termina de cubrir no se preocupen agarran un poquito de agua al 2% de sal vuelvo a insistir si fuesen 2 tazas de agua pues que son 500 cc le ponen 10 gramos de sal a esas 2 tazas de agua y se las agregan al frasco para terminar de cubrir el repollo a veces el repollo bota tanta agua como para que esa misma agua que el botó sea la que cubre el repollo repollo con sal amasado su propia agua mismo caso un peso para que se mantenga abajo etcétera miren muchachos al cabo de 4 semanas a veces hasta 2 semanas dependiendo si está bien caliente afuera se pone totalmente ácido por eso se llama sauerkraut repollo agrio en alemán sauer ácido kraut repollo y es tan rico el famoso repollo agrio para cualquier ensalada lo sacan de ahí lo saltean con tocineta y se hacen así se lo sirven con un pedazo de cerdo yo me lo como siempre así mismo de frasco directo para mis ensaladas y se lo agrego a las ensaladas y le da acidez a la ensalada el tono de vinagre así de fácil como se los acabo de decir así de tonto si mantienen las reglas de que el repollo no flote por encima del líquido que el gas salga pero no entre nada de vuelta y ustedes siempre tuvieron todo como muy limpio cuando lo estaban haciendo así de fácil si lo hacen de repollo morado es más nota de verdad porque qué pasa muchachos el repollo morado tiene un colorante que es el que le da el color morado al repollo que tiene la característica de que reacciona con la acidez la próxima vez que ustedes tengan un repollo morado agarran un pedacito lo cortan chiquitito lo ponen en un bol y le echan jugo de limón por arriba y rápidamente van a ver que la reacción de la acidez del jugo de limón con la del repollo va a hacer que el color del repollo cambie completamente y se pone como un color es difícil de describir porque pasa de morado que es el color del repollo morado a una especie de morado psicodélico como entre morado fosforescente con rojo y rosado yo no sé un color bien bonito por lo tanto eso es una característica natural del repollo morado así que si ustedes hacen el mismo sour que yo les dije igualito repollo morado cortado lavado pesado 2% de sal espera luego una buena amasada para que bote su cuerpo de líquido metido dentro de un frasco relleno con un poco de agua para el 2% bla 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 es más fácil todavía porque saben cómo sabe uno que ya está listo porque uno en el frasco y siempre se ve repollo morado metido dentro de un líquido salado repollo morado dentro de un líquido salado de repente uno dice esto empezó a cambiar de color 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 y de repente se pone de ese color como fosforescente que les digo yo y uno dice está listo ¿por qué? porque el lactobacilos consumió la glucosa del repollo la fue transformando en gas y en ácido láctico el ácido láctico reaccionó con el mismo repollo y le cambió el color y queda espectacular oye muchachos leo las últimas preguntas ya van 54 minutos espero que les estén gustando mis clases yo al salir de acá tengo que ponerme a seguir ayudando a mi señora que le ha ayudado poquísimo honestamente me pongo como nervioso con este tema de las mudanzas pero es para bien en serio recen por mí para que me vaya bien porque esto aquí es un futuro que me estoy labrando en este lugar donde me mudé las últimas preguntas que me llegaron acá es Omar Valentín González Morales me dice si guardas en nevera al momento de fermentación no te va a salir si lo metes en nevera vas a estar a 4 grados centígrados 4 grados centígrados es una temperatura extremadamente baja para que la colonia de bacterias se pueda reproducir es como tratar de levar pan con levadura a 2-4 grados centígrados no les gusta no es una temperatura de crecimiento de bacterias eso se tiene que hacer sí o sí a temperatura ambiente vuelvo a insistir idealmente entre los 20 y los 30 grados Chío RDR me dice una vez que está listo el proceso ¿se consume crudo o puede ir a cocción? mira normalmente uno los lactofermentados los consume crudo como el pepinillo que uno compra para ponerle a las hamburguesas es raro que uno la vaya a cocinar después de nuevo pero no hay ningún problema de cocinar porque por ejemplo la conservación de la hoja de parra se hace por lactofermentación igualito como les acabo de decir sal etcétera pero esa hoja de parra se usa después para rellenarla con arroz y carne y se hacen los tabaquitos ¿cierto? o en el caso del repollo te lo puedes comer crudo después del proceso o lo puedes saltear como les dije yo con tocineta para comerse por ejemplo una chuleta de cerdo ahora ¿le entiendan? yo sé que les va a sonar raro lo que les voy a decir pero el proceso de fermentación como tal es casi una pre-cocción es decir se ha dado lo que les decía yo un proceso casi de predigestión hay azúcares complejos que se han vuelto azúcares simple en el proceso así que de alguna manera hay una forma de cocción en el proceso de fermentación ¿ok? muchas preguntas sobre berenjenas fermentadas me están comentando aquí los muchachos de producción que curioso porque bueno es como fermentar cualquier otro de hecho no es muy común las berenjenas suelen más bien hacerse tipo antipasto más que fermentada que es otro proceso no tiene que ver con la fermentación el antipasto de berenjena no es una fermentación pero ya que les gusta tanto la berenjena muchachos hagan una revisión aquí en mi canal se van a dar cuenta que hay un programa que yo grabé que se llama albóndigas no me acuerdo ya como las llamé pero son de berenjena y es un programa que sirve para vegetarianos y eran las albóndigas que yo le hacía a mis hijas y son albóndigas albóndigas pero hechas solo de berenjena que son espectaculares y quedaron grabadas aquí en el canal de YouTube Daniel Buscan me pregunta si se puede hacer lactofermentación con jugo de limón no porque vuelvo a explicar la lactofermentación es agarrar los azúcares del vegetal y convertirlos a través del proceso de fermentación que está haciendo la bacteria en un ácido que se llama ácido láctico y que no tiene nada que ver con el jugo de limón por lo tanto si tú pones esto en jugo de limón ya tú no estás dando el medio que necesita el lactobacilo para crecer ya no sería una fermentación de hecho podría darse un proceso de conservación es raro porque se hace con vinagre porque efectivamente también un biopreservante importante es el ácido acético entonces si existen encurtidos no fermentados que se guardan en medios ácidos como el caso del ácido acético del vinagre y que también tienden a conservarse muy bien en el tiempo David Ibarra ¿cuándo se viene el cachapa challenge? Ese está más difícil David porque el pequeño challenge ha sido una belleza de hecho hoy recibí ya lo voy a publicar el de una niña italiana que hasta aprendió a decirlo en español para mostrármelo pero de un tierno con el pequeño y en estos días va a haber un pequeño challenge de amigos míos chilenos pero ¿saben qué pasa con el cachapa muchachos? que no hay maíz en todo el mundo en la misma época número uno es totalmente temporal es de verano no es como Venezuela que hay maíz como todo el año dos hay maíces de maíces choclos de choclos unos tienen más agua otros menos agua entonces yo no tengo cómo hacer una receta estandarizable como la del pequeño que permita de alguna manera generar un challenge de cachapa creo querido que no va a haber cachapachados René Toro me dice que el mejor momento de la semana en internet oye te lo agradezco muchísimo porque yo tengo mis dudas René como es tan dura esta clase es como clase 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 con todos estos cuentos bioquímicos etcétera yo digo bueno será que se aburran con el cuento te agradezco mucho que me lo diga Carola Castellano el frasco tiene que ser estrictamente de vidrio puede ser de plástico mira puede ser de plástico la verdad yo honestamente nunca lo he hecho en plástico soy sincero de hecho mi frasco de fermentación también tengo una caja muchachos yo como estar con la mudanza hasta quien sabe en qué caja y un frasco de fermentación de hecho es de de grés pues de barro impermeabilizado como de porcelana que son los clásicos métanse en internet y pongan frasco de fermentación alemán que son los que más lo hacen y se van a dar cuenta y probablemente lo vendan en la ciudad donde ustedes viven finalmente Daniel Jaime me pregunta ¿le puede dar luz al frasco? sí Daniel la verdad que le puede dar luz al frasco pero no solo por un tema de que se te puede calentar en exceso y se te hace como un efecto invernadero entonces uno siempre es verdad una pregunta lo deja siempre en un sitio que esté a la sombra pero es más que todo para evitar que se te arme un caldo de cocción ahí que puede superar los 30 grados con muchísima facilidad muchachos una hora cero cero veintidós segundos logré explicar un tema tan complejo como este en una hora se los agradezco mucho perdonen algunos actos de informalidad que indudablemente hay por el hecho de que me mudé miren que locura ustedes lo saben muchachos miren todas las cosas tiradas en bolsas todo hay que recogerlo pero acá en este lugar donde me mudé mi esposa y yo vamos a construir un sueño y ese sueño lo vamos a compartir juntos y todavía no les puedo decir que es se les quiere un montón muchachos seguimos todos trabajando seguimos todos poniéndole el pecho animados desanimados cuando toque nadie tiene que estar sentirse mal por sentirse desanimado a ratos con esta situación tan compleja que nos toca nos toca ser muy solidarios entre todos nosotros de ahora en adelante si queremos en general sobrevivir en los negocios etcétera yo creo que que así sea oscuro nos va a tocar ser solidarios hoy en día hacer acuerdos con otras marcas tratar de ayudarnos entre todos y eso eso va a ser algo bonito con toda seguridad que va a surgir de esta crisis tan compleja yo espero estar dando como lo doy todo de mí hacia usted soy tan sincerote en ese sentido yo trato de no esconder nada en estos casos menos las tristezas las tristezas sí no las voy a compartir con ustedes porque son de cada quien nos vemos el próximo martes a ver hoy es sábado si el martes acuérdense que yo en mi instagram siempre hago un instagram tv para hacer comentarios sobre el programa que se estrena la vez pasada que en el caso pasado fue el que grabamos de las salsas para tequeños así que el martes viene esa conversación estoy como en misa cuando la gente da los avisos después de la misa estoy llorita así eso va a ser el martes ese instagram tv después los muchachos de sofrito creativo lo montan también aquí en el canal de youtube así que ustedes también lo pueden ver si no entran al instagram el próximo jueves entonces se estrena de nuevo un programa hoy honestamente no sé no les puedo decir cuál es porque no me he puesto de acuerdo con la productora que el programa viene el próximo jueves y luego el siguiente sábado como siempre una clase más de esta que ya me comprometí a que iba a hacer una clase acerca de la mostaza pero está muy buena porque saben por qué me gustó lo de la mostaza porque la mostaza es muy emulsionante permite unir grasas y agua la mayonesa es un emulsionante un emulsionado pero muy famoso la mayonesa que funciona de esa manera entonces hablar de cómo de cómo hacer una mostaza también me va a permitir hablar de qué es un emulsionante y me va a permitir explicarles cómo hacer una buena mayonesa y por qué funciona gracias a la mostaza y cómo hacer una buena vinagreta así que vamos a tener un programa el próximo sábado por favor muchachos de sofrito creativo recuérdenmelo sobre vinagretas y mostaza se les quiere un montón muchachos cuídense mucho aquí termino yo esta clase de hoy gracias por ver el próximo sábado